En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. Los amigos, una familia cuyos individuos se erigen a voluntad. No lo digo yo, lo dijo Alphonse K, escritor francés. Bienvenidos a mi cueva. Es martes 21 de marzo del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el Levante Español. Comienza un nuevo programa de la voz silenciosa en su decimoquinto año de emisión, el 5153. Cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, intentando ser tu paz y tu sosiego, e intercambiando así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en YouNow, en Odyssey o en Twitch, y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el 79º día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 286 días para acabar 2023. Y hoy quiero dedicarle el programa íntegro a Vicky porque ha tenido una pérdida de alguien para ella muy querido. Así que con el deseo de que se te pase lo antes posible, aunque sea difícil, de toda la cueva de la voz silenciosa, el programa íntegro para ti y para Nacho. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Déjame tus likes. Mira los anuncios, eso me ayuda. Suscríbete, también es gratis, pero si quieres colaborar económicamente te lo agradeceré muchísimo. Y no dejes de escuchar mis audiolibros completos y los shorts del Tío del Espejo. Y permanece atento a los concursos literarios de La Voz Silenciosa. En mi página web lavozsilenciosa.net encontrarás las normas para participar y ganar importantes premios. En marcha, el sexto concurso, dedicado a La Primavera. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos. La abeja y los zánganos. Fábula de Tomás de Iriarte. Audiolibros en La Voz Silenciosa. Harry Potter y la Orden del Fénix. De J.K. Rowling. Capítulo XXVIII. El peor recuerdo de Snape. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra. Clan. Momento poema. Amor constante más allá de la muerte. De Francisco de Quevedo. Comienza la segunda parte con mis conversaciones matutinas con el Tío del Espejo. Y terminamos con relatos de terror y misterio en la medianoche. El conjuro. De Emilia Pardo Bazán. 1851-1921. ¿Qué esconde la noche? La Voz Silenciosa. Cada día a las doce de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. La abeja y los zánganos. Fábula de Tomás de Iriarte. A tratar de un gravísimo negocio, se juntaron los zánganos un día. Cada cual, varios medios discurría para disimular su inútil ocio. Y por librarse de tan fea nota, a vista de los otros animales, aún el más perezoso y más idiota quería, bien o mal, hacer panales. Más como el trabajar les era duro y el ensamble inexperto no estaba muy seguro de rematar la empresa con acierto, intentaron salir de aquel apuro con acudir a una colmena vieja y sacar el cadáver de una abeja muy hábil en su tiempo y laboriosa. Hacerla con la pompa más honrosa unas grandes exequias funerales y susurrar elogios inmortales de lo ingeniosa que era el labrar dulce miel y blanda cera. Con esto se alababan tan ufanos que una abeja les diso por despique ¿No trabajáis más que eso? Pues hermanos, jamás equivaldría vuestro zumbido a una gota de miel que yo fabrique. ¿Cuántos pasar por sabios han querido concitar a los muertos que lo han sido? Y qué pomposamente que los citan, más pregunto yo ahora, ¿los imitan? Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. Audio libros en la voz silenciosa El audio libro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Harry Potter y la Orden del Fénix de J.K. Rowling Capítulo XXVIII El peor recuerdo de Snape Por orden del Ministerio de Magia, Dolores Jane Ambrish, suma inquisidora, sustituye a Aldous Dumbledore como director del Colegio Howard de Magia y Hechicería. Esta orden se ajusta al decreto de enseñanza número XXVIII, firmado Cornelius Oswald Faj Los carteles habían aparecido en el colegio durante la noche, pero eso no explicaba cómo era posible que todo el mundo, sin exceptuar a nadie en el castillo, supiera que Dumbledore había burlado a dos aurones, a la suma inquisidora, al ministro de magia y a su asistente Junior, y había escapado. Fuera a donde fuese, Harry comprobaba que el único tema de conversación era la huida de Dumbledore. Y pese a que algunos de los detalles se habían modificado al volverlos a contar, Harry oyó cómo una alumna de segundo le aseguraba a otra que Faj estaba ingresado en el hospital San Mungo con una calabaza en la cabeza, resultaba sorprendente lo preciso que era el resto de la información que tenía. Todos sabían, por ejemplo, que Harry y Marietta habían sido los únicos estudiantes que habían presenciado la escena en el despacho de Dumbledore, pero como Marietta estaba en la enfermería, Harry se vio asediado por sus compañeros que le pedían un relato de primera mano. Dumbledore no tardará en volver, aseguró Ernie Macmillan con aplomo cuando regresaban de Herbología, tras escuchar atentamente la historia de Harry. Cuando estábamos en segundo no consiguieron alejarlo de aquí mucho tiempo, y esta vez tampoco lo conseguirán. El fray de Gordo me ha dicho, adoptó un tono confidencial y bajo la voz, de modo que Harry, Ron y Hermione tuvieron que acercarse más a él para oírlo, que anoche la profesora Ambrist trató de entrar en el despacho del director después de buscar a Dumbledore por todos los rincones del castillo y los jardines. Pero la gárgola no se apartó de la puerta, el despacho se había cerrado para impedirle la entrada. Ernie sonrió con suficiencia, por lo visto le dio un perrinche de miedo. Ya, seguro que le habría encantado sentarse en el despacho del director, dijo Germaini con rabia, mientras subía en la escalera de piedra hacia el vestíbulo. No soporto la prepotencia con que trata a los demás profesores, la muy estúpida, engreída y arrogante. A ver, Grencha, ¿cómo termina esa frase? Draco Malfoy salió deslizándose por detrás de la puerta seguido de Crabbe y Goyle. La malicia iluminaba su pálido y anguloso rostro. Me temo que tendré que descontar unos cuantos puntos a Gryffindor y a Hufflepuff, sentenció arrastrando las palabras. Los prefectos no pueden quitarles puntos a sus colegas, Malfoy, saltó Ernie de inmediato. Ya sé que los prefectos no pueden descontarse puntos unos a otros, dijo Malfoy desteñosamente. Crabbe y Goyle rieron por lo bajo. Pero, los miembros de la brigada inquisitorial, ¿la qué? Escamó Germaini con aspereza. La brigada inquisitorial Gryffindor, repitió Malfoy y señaló una B y una I, diminutas y plateadas, que llevaba en la túnica debajo de la insignia de prefecto. Un selecto grupo de estudiantes que apoyan al Ministerio de Magia, cuidadosamente seleccionados por la profesora Ambris. Los miembros de la brigada inquisitorial tienen autoridad para descontar puntos, así que Gryffindor, a ti te voy a quitar 5 por hacer comentarios groseros sobre nuestra nueva directora. Macmillan, 5 puntos menos, por llevarme la contraria. Y a ti, otros 5 porque me caes mal, Potter. Weasley, llevas la camisa fuera de los pantalones. Tendré que quitarte 5 puntos por eso. Ah, sí, se me olvidaba. Eres una sangre sucia, Gryffindor, 10 puntos menos. Ron sacó su varita mágica, pero Germaini lo apartó y susurró. ¡Quieto! Una actitud muy prudente, Gryffindor, musitó Malfoy. Nueva directora, nuevas reglas. Portaos bien, Pipipote, Rey Weasley. Y dicho eso, se alejó riendo a carcajadas con Krabbegoin. Se estaba marcando un farol, dijo Ernie muy afligido. No puede ser que esté autorizado a descontar puntos. Eso sería ridículo. Desmontaría por completo el sistema de prefectos. Pero Harry, Ron y Germaini habían girado automáticamente la cabeza hacia los gigantescos relojes de arena que, instalados en hornacinas a lo largo de la pared que tenían detrás, registraban los puntos de las casas. Aquella mañana, Gryffindor y Ravenclaw iban empatados en cabeza. Mientras ellos miraban, unas cuantas gemas ascendieron, con lo que disminuyeron las que había en la parte inferior de los relojes de ambas casas. El único reloj de arena que no cambió fue el de Slytherin lleno de esmeraldas. Lo habéis visto, ¿verdad? comentó Fred. Él y George habían bajado por la escalera de mármol y se reunieron con Harry, Ron, Germaini y Ernie frente a los relojes de arena. «Malfoy acaba de descontarnos 50 puntos», explicó Harry furioso, mientras unas cuantas gemas más pasaban de la parte inferior a la superior del reloj de arena de Gryffindor. «Sí, Montague también ha intentado jugárnosla en el recreo», aseguró George. «¿Qué quieres decir con eso de que lo ha intentado?» preguntó rápidamente Ron. «No ha podido pronunciar todas las palabras», explicó Fred, «porque no hemos metido de cabeza en el armanio evanescente del primer piso». Germaini estaba horrorizada. «Ahora sí que os habéis metido en un buen lío». «No, hasta que Montague reaparezca. Y puede pasar semanas». «No sé a dónde lo hemos enviado», comentó Fred impasible. «Además, hemos decidido que ya no nos importa meternos en líos». «¿Os ha importado alguna vez?» «Claro que sí», respondió George. «Nunca nos han expulsado, ¿no?» «Siempre hemos sabido cuándo teníamos que parar», añadió Fred. «A veces nos hemos pasado un pelín de la raya», admitió su gemelo, «pero siempre hemos parado antes de causar un verdadero caos», dijo Fred. «¿Y ahora?» Inquirió Ron vacilante. «Pues ahora», empezó George, «que no está Dumbledore», siguió Fred. «Creemos que un poco de caos», continuó George, «es precisamente lo que necesita nuestra querida nueva directora», concluyó Fred. «No lo hagáis», susuró Germaini. «No lo hagáis, de verdad. ¿No veis que le encantaría tener un pretexto para expulsaros?» «Veo que no lo has entendido, Germaini», dijo Fred sonriente. «Ya no nos importa que nos expulsen. Nos marcharíamos ahora mismo por nuestro propio pie si no estuviéramos decididos a hacer algo por Dumbledore». «Bueno», miró su reloj, «la fase 1 de está a punto de empezar. Yo en vuestro lugar entraría en el gran comedor y así los profesores sabrán que no habéis tenido nada que ver». «¿Nada que ver con qué?», se extrañó Germaini alarmada. «Ya lo verás», dijo George por toda respuesta. «Y ahora, ¡corred!» Los gemelos se dieron la vuelta y se perdieron entre la multitud que descendía por la escalera hacia el comedor. Ernie, muy desconcertado, murmuró algo acerca de unos deberes de transformaciones que no había terminado y se escabulló. «Mirad, creo que deberíamos largarnos de aquí», opinó Germaini con nerviosismo, «por si acaso». «Vale», admitió Ron, y los tres se encaminaron hacia las puestas del gran comedor, pero cuando Harry apenas había vislumbrado el techo de aquel día, por el que se deslizaban unas nubes blancas, alguien le dio unos golpecitos en el hombro y, al girarse, casi chocó con la cara de Fields, el conserje. Harry se apresuró a dar unos cuantos pasos hacia atrás. A Fields era mejor verlo desde lejos. «La directora quiere verte, Potter», dijo el hombre con una sarcástica sonrisa. «¿No he sido yo?», repuso Harry maquinalmente, preguntándose qué podía ser eso que planeaban Fred y Josh. Los carrillos de Fields temblaron, sacudidos por una risa silenciosa. «¿Tienes remordimientos de conciencia, eh?», comentó entre los sueños. «Sígueme». Harry miró a Ron y Germaini que parecían preocupados y luego se encogió de hombros y siguió a Fields por el vestíbulo, contra la marea de estudiantes hambrientos. Fields estaba de un buen humor poco habitual en él. Tarrareaba con la boca cerrada mientras subía por la escalera de marmo. Cuando llegaron al primer rellano, el conserje dijo «Las cosas están cambiando, Potter». «Ya lo he notado», repuso Harry con apatía. «Sí, llevo años diciéndole a Dumbledore que es demasiado blando con vosotros», le contó el conserje, chasqueando la lengua con desprecio. «Vosotros, pequeñas bestias inmundas, nunca habríais tirado bombas fétidas si yo hubiera estado autorizado a azotaros hasta dejaros en carne viva, ¿verdad que no? A nadie se le había ocurrido lanzar discos voladores con colmillos por los pasillos si yo hubiera podido colgaros por los tobillos en mi despacho, ¿verdad que no? Pero cuando entre en vigor el nuevo decreto de enseñanza número 29, Potter puede hacer todas esas cosas. Y la nueva directora ha pedido al ministro que firme una orden para expulsar a Pips. «Sí, ya lo creo. Las cosas van a ser muy diferentes por aquí ahora que ella está al manto». «Era evidente que la profesora Ambrist había hecho todo lo posible para ganarse la simpatía de Fields», pensó Harry. «Y lo peor era que seguramente el conserje resultaría un arma muy útil». «Podía decirse que nadie conocía cómo es los escondites y los pasadizos secretos del colegio después de los gemelos Weasley». «Ya hemos llegado», indicó Fields sonriendo con malicia a Harry mientras daba tres golpes en la puerta del despacho de la profesora Ambrist y la abría. «Le traigo a Potter, señora». El despacho de la profesora Ambrist con el que Harry ya estaba familiarizado tras sus numerosos castigos estaba igual que siempre. La única excepción era el enorme bloque de madera que había en la parte delantera de su mesa con unas letras doradas que rezaban «Directora». Además, la saleta de fuego de Harry y las barredoras de Freddy y George estaban atadas con cadenas, a su vez aseguradas con candados, a una sólida barra de hierro que había en la pared detrás de la mesa y al verlas Harry notó una punzada de dolor. La profesora Ambrist estaba sentada detrás de la mesa, muy ocupada escribiendo en un trozo de su pergamino rosa, pero levantó la cabeza y mostró una amplia sonrisa al verlos central. «Gracias, Arguez», dijo con dulzura. «De nada, señora, de nada», repuso Phil, que se inclinó todo lo que le permitió su reumatismo y salió caminando hacia atrás. «Siéntate», le indicó a Harry y la profesora Ambrist de manera cortante señalando una silla. El chico se sentó y la profesora siguió escribiendo. Harry se fijó en los feos gatitos que retozaban en los platos que la profesora Ambrist tenía colgados en la pared y se preguntó qué nueva y espeluznante sorpresa le tendría preparada. «Bueno», dijo por fin la profesora mientras dejaba la pluma encima de la mesa. Parecía un sapo a punto de engullir una mosca especialmente sabrosa. «¿Qué te apetece beber?», «¿Cómo dice?», preguntó Harry, convencido de que no había oído bien. «¿Qué te apetece beber, Potter?», repitió ella ampliando aún más su sonrisa. «¿Té? ¿Café? ¿Zumo de calabaza?». Cada vez que nombraba una bebida daba una sacudida con su corta varita mágica y una taza o un vaso aparecían sobre su mesa. «Nada, gracias», contestó Harry. «Quiero que tomes algo conmigo», insistió la profesora con una voz peligrosamente dulce. «¿Elige?». «Bueno, pues té», decidió él encogiéndose de hombros. La profesora hambre y se levantó, se colocó de espaldas a Harry y con mucha parsimonia añadió leche a la taza. Entonces pasó junto a la mesa con la taza en la mano, sonriendo con una ternura siniestra. «Toma», dijo y le dio la taza. «Bébetelo antes de que se enfríe, ¿de acuerdo?». «Muy bien, Potter. Me ha parecido oportuno mantener una breve charla contigo después de los lamentables sucesos ocurridos anoche». Harry no dijo nada. La profesora Ambris volvió a sentarse en su silla y esperó. Se produjo una larga pausa que la bruja interrumpió diciendo con jovialidad, «¿Pero si no te estás bebiendo el té?». Harry se llevó la taza a los labios y de repente la bajó. Uno de los horribles gatitos pintados de la profesora Ambris tenía unos enormes y redondos ojos azules, como el ojo mágico de Mewdy. Y a Harry le dio por pensar qué diría ojo loco si se enteraba de que él había bebido té ofrecido por un enemigo declarado. «¿Qué pasa?», preguntó la profesora Ambris, que seguía observándolo. «¿Quieres azúcar?». «No», respondió Harry. Volvió a llevarse la taza a los labios y fingió que bebía un sorbo, aunque mantuvo la boca firmemente cerrada. La sonrisa de la profesora Ambris se ensanchó. «Así me gusta», susurró. «Estupendo. Veamos». Se inclinó un poco hacia adelante. «¿Dónde está Albus Dumbledore?». «No tengo ni idea», respondió Harry sin vacilar. «Bebe, bebe», lo animó la profesora Ambris sin dejar de sonreír. «Dejémonos de juegos infantiles, Potter». «Sé perfectamente que sabes a dónde ha ido». «Dumbledore y tú estáis juntos en este asunto desde el principio. Piensa en tus intereses, Potter». «No sé dónde está». Harry fingió que volvía a beber. «¿Está bien?», aceptó la profesora Ambris, contrariada. «En ese caso, hace el favor de decirme dónde está Sirias Black». Harry notó una opresión en el estómago. Le tembló la mano con que sujetaba la taza de té que ripiqueteó contra el platillo. Se llevó una vez más la taza de la boca con los labios apretados y unas gotas de líquido caliente se derramaron por su túnica. «No lo sé», aseguró quizá precipitadamente. «Permíteme recordarte, Potter», comentó la profesora Ambris, «que fui yo quien estuvo a punto de atrapar al criminal Black en la chimenea de Gryffindor en octubre. Sé perfectamente que estaba hablando contigo y si tuviera alguna prueba, ninguno de los dos andaría y sueltos ahora, te lo prometo». «Te lo preguntaré una vez más, Potter, ¿dónde está Sirias Black?» «Ni idea», aseguró Harry en voz alta, «no tengo ni la más rebota idea». Se miraron fijamente tanto rato que Harry notó que le lloraban los ojos. Entonces la profesora Ambris se levantó. «Muy bien, Potter, esta vez confiaré en tu palabra, pero te lo advierto. El ministerio me respalda. Todos los canales de comunicación de entrada y salida del colegio están vigilados. Hay un regulador de la red Flu que vigila todas las chimeneas de Howard, excepto la mía, por supuesto». Mi brigada inquisitorial abre y lee todo el correo lechucil que entra y sale del castillo, y el señor Fields vigila todos los pasadizos secretos de entrada y salida del castillo, si encuentro la más mínima prueba de que ¡pum! El suelo del despacho tembló. La profesora Ambris se desplazó hacia un lado y se sujetó a la mesa impresionada. ¿Qué ha sido eso? Miraba hacia la puerta. Harry aprovechó la ocasión para vaciar la taza de té casi llena en el jarrón de flores secas que tenía más cerca. Oía que la gente corría y gritaba varios pisos más abajo. «¡Vuelve al comedor, Potter!» gritó la profesora Ambris, levantando la varita y saliendo muy deprisa del despacho. Harry le dio unos segundos de ventaja y salió tras ella para ver cuál era el origen de tanto arboroto. No le costó mucho averiguarlo. Un piso más abajo reinaba un caos absoluto. Alguien, y Harry tenía una idea bastante aproximada de quién se trataba, había hecho explotar lo que parecía un enorme cajón de fuegos artificiales encantados. Por los pasillos reboteaban dragones compuestos de chispas verdes. Y doradas que despedían fogonazos y producían potentes explosiones. Girándulas de color rosa fosforito de un metro y medio de diámetro pasaban zumbando como platillos volantes. cohetes con largas colas de brillantes estrellas plateadas rebotaban contra las paredes. Las bengalas escribían palabrotas en el aire. Los petardos explotaban como minas allá donde Harry mirara. Y en lugar de consumirse y apagarse poco a poco, esos milagros pirotécnicos parecían adquirir cada vez más fuerza y energía. Fields y la profesora Ambris estaban de pie, petrificados en mitad de la escalera. Mientras Harry contemplaba el espectáculo, una de las girándulas más grandes por lo visto decidió que lo que necesitaba era más espacio para maniobrar, y fue dando vueltas hacia donde estaban la profesora Ambris y el conserje emitiendo un siniestro. —¡Iuuh! Ambos gritaron de miedo y se agacharon, y la girándula salió volando por la ventana que tenían detrás y fue a parar a los jardines. Entre tanto, varios dragones y un enorme murciélago de color morado, que humeaba amenazadoramente, aprovecharon que había una puerta abierta al final del pasillo para escapar por ella hacia el segundo piso. —¡Corra, Fields, ¡corra! gritó la profesora Ambris. —Si no hacemos algo, se dispersarán por todo el colegio. ¡Desmayos! Un chorro de luz roja salió del extremo de su varita y fue a parar contra uno de los cohetes. En lugar de quedarse parado en el aire, éste explotó con tanta fuerza que hizo un agujero en el cuadro de una bruja de aspecto bobaricón, retratada en medio de un prado. La bruja corrió a refugiarse justo a tiempo y apareció unos segundos más tarde apretujada en el cuadro de al lado, donde un par de magos que jugaban a las cartas se levantaron rápidamente para dejar el sitio. —¡No los atura, Fields! gritó furiosa la profesora Ambris como si el conjuro lo hubiera pronunciado a él. —Como usted diga, señora, escamó dersollando el conserje, quien siendo un escuip jamás habría podido aturdir aquellos fuegos artificiales. Corrió hacia un armario cercano, sacó de él una escoba y empezó a golpear con ella los fuegos artificiales. Unos segundos más tarde, la parte delantera de la escoba estaba en llamas. Harry ya había visto suficiente. Riendo, se agachó cuanto pudo, corrió hacia una puerta que sabía que estaba un poco más allá, oculta detrás de un tapiz, y entró por ella. Allí encontró a Freddy y Josh, que escondidos escuchaban los gritos de la profesora Ambris y de Fields e intentaban contener la risa. —Impresionante —admitió Harry en voz baja sonriendo—, verdaderamente impresionante. El doctor Philly Buster va a tener que cerrar su negocio seguro, gracias —susurró Josh y se secó las lágrimas de risa de la cara. —¡Ay, espero que ahora intente un hechizo desvanecedor! ¡Se multiplican por diez cada vez que lo intentas! Aquella tarde los fuegos artificiales siguieron ardiendo y extendiéndose por el colegio. Pese a que ocasionaron graves trastornos, sobre todo los petardos, a los otros profesores no pareció importarles mucho. —¡Vaya! —escamó la profesora McGonagall con sargasmo cuando uno de los dragones entró en su clase y se puso a volar describiendo círculos y lanzando sonoros estallidos y llamaradas. —Señorita Brown, ¿le importaría ir al despacho de la directora e informarle de que un dragón se ha escapado y ha entrado en nuestra aula? El resultado de aquel jaleo fue que la profesora Ambris se pasó la primera tarde como directora corriendo por el colegio y acudiendo a los llamamientos de los otros profesores, ninguno de los cuales parecía capaz de echar de su aula a los fuegos artificiales sin su ayuda. Cuando sonó la última campana y volvían a la torre de Gryffindor con sus mochilas, Harry vio con inmensa satisfacción que la profesora Ambris, completamente despeinada y cubierta de hollín, salía tambaleándose y sudorosa del aula del profesor Flitche. —¡Muchas gracias, profesora! —decía el profesor Flitche con su aguda vocecilla. —Me habría liberado yo mismo de las bengalas, por supuesto, pero no estaba seguro de si tenía autoridad para hacerlo. Y radiante de alegría le dio con la puerta de la clase en las narices. Aquella noche Freddy y George fueron los héroes de la sala común de Gryffindor. —Hasta Germani se abrió paso entre la emocionada multitud para felicitarlos. —Han sido unos fuegos artificiales maravillosos —dijo con admiración. —Gracias —repuso George, sorprendido y complacido. —Son los magifuegos salvajes Weasley. —El único problema es que hemos gastado todas nuestras existencias. Ahora tendremos que volver a empezar desde cero. —Pero ha valido la pena —añadió Fred, mientras anotaba los pedidos que le hacían los vociferantes alumnos de Gryffindor. —Si quieres apuntarte en la lista de espera, Germani, la magicaja sencilla vale cinco galeones y la desflagración de luxe, veinte. Germani volvió a la mesa donde estaban sentados Harry y Ron, que observaban sus mochilas como si tuvieran la esperanza de que sus deberes salieran de ellas y empezaran a hacerse solos. —¿Por qué no nos tomamos una noche libre? —les propuso Germani alegremente, y un cohete con cola plateada pasó zumbando al otro lado de la ventana. —Al fin y al cabo, las vacaciones de Pascua empiezan el viernes. Ya tendremos tiempo para estudiar. —¿Te encuentras bien? —le preguntó Ron, mirándola con incredulidad. —¿Ahora qué lo dices? —contestó Germani, muy contenta. —¿Sabéis una cosa? —Creo que me siento un poco... rebelde. Harry seguía oyendo los lejanos estallidos de los petardos que se habían escapado cuando él y Ron subieron a acostarse una hora más tarde. Y cuando se estaba desvistiendo, una vengana pasó flotando junto a la torre y dibujó claramente la palabra caca. Harry se metió en la cama bostezando. Se había quitado las gafas y cada vez que pasaba un cohete al otro lado de la ventana, veía un bello y misterioso rastro borroso como nubes chispeantes contra el negro cielo. Se tumbó sobre un costado y se preguntó qué pensaría la profesora Ambritt en su primer día en el puesto de Dumbledore y cómo reaccionaría Fudge al enterarse de que el colegio se había pasado casi toda la jornada en el caos más absoluto. Harry cerró los ojos y sonrió. Parecía que las explosiones y los silbidos de los fuegos artificiales que habían salido disparados hacia los jardines cada vez eran más lejanos. O quizá fuera que él se alejaba a toda velocidad de ellos. Había ido a parar al pasillo que conducía al departamento de misterios. Corría hacia la puerta negra. ¡Que se abra! ¡Que se abra! La puerta se abría. Harry estaba dentro de la sala circular rodeada de puertas. La cruzaba. Ponía la mano sobre una puerta idéntica y ésta se abría hacia adentro. Ahora estaba en una habitación larga y rectangular donde se oía un extraño chasquido mecánico. En las paredes había motas de luz que se movían, pero Harry no se detenía a investigar de dónde provenían. Tenía que continuar. Había una puerta al fondo. Y ésta también se abría cuando Harry la tocaba. Ahora estaba en una habitación en penumbra, alta y espaciosa como una iglesia, donde sólo había hileras y más hileras de altísimas estanterías llenas de pequeñas y polvorientas esferas de cristal soplado. Harry estaba emocionado y el corazón le latía muy deprisa. Sabía a dónde tenía que ir. Echaba a correr, pero sus pasos no hacían ruido en el enorme y desierto recinto. Había algo en aquella habitación que él deseaba más que nada en el mundo. Algo que él quería. O que alguien más quería. Le dolía la cicatriz. ¡Pum! Harry despertó al instante aturdido y furioso. Se oían risas en el dormitorio. ¡Genial! Escamó Samus, cuya silueta se destacaba contra la ventana. Creo que una girándula ha chocado con un cohete y se han fusionado. ¡No os lo perdáis! Harry oyó que Ron y Dean se levantaban de la cama para verlo mejor. Él se quedó quieto y callado mientras remitía el dolor de la cicatriz y se le pasaba la decepción. Le parecía que le habían privado de un placer fabuloso en el último momento. Esa vez había estado muy cerca. En esos momentos unos relumbrantes cochinillos alados de color rosa y plateado volaban al otro lado de las ventanas de la torre de Griffithor. Harry se quedó tumbado escuchando los gritos de admiración de los alumnos de su casa en los dormitorios de abajo, pero se le encogió el estómago al recordar que al día siguiente tenía clase de oclumancia. Harry pasó todo el día siguiente temiendo qué iba a decirle a Snape si se enteraba de hasta dónde se había adentrado en el departamento de misterios en su último sueño. Se dio cuenta arrepentido de que no había practicado oclumancia ni una sola vez desde la última clase, pero habían pasado demasiadas cosas desde que Dumbledore se había marchado. Estaba seguro de que no habría podido vaciar su mente aunque lo hubiera intentado. Sin embargo, dudaba que Snape aceptara eso como excusa. Aquel día intentó practicar un poco durante las clases, pero no sirvió de nada. Hermione no paraba de preguntarle qué le ocurría cada vez que él se quedaba callado intentando alejar de su mente toda emoción y todo pensamiento, aunque había que reconocer que poner la mente en blanco en clase mientras los profesores los acribillaban a preguntas de repaso no era lo más adecuado. Después de la cena, Harry se dirigió al despacho de Snape preparado para lo peor. Sin embargo, cuando cruzaba el vestíbulo, Cho se le acercó corriendo. Aquí, indicó Harry contento de tener un motivo para retrasar la reunión con Snape y le señaló al rincón del vestíbulo donde estaban los gigantescos relojes de arena. El de Gryffindor ya estaba casi vacío. ¿Estás bien? No te habrá preguntado la profesora Ambris nada sobre la AED, ¿verdad? No, no, respondió Cho. No, era solo que... Bueno, solo quería decirte... Harry, jamás pensé que Marietta se chivaría. Ya, repuso él con aire taciturno. Lamentaba que Cho no hubiera elegido a sus amigas con más cuidado. No lo consolaba mucho saber que Marietta todavía estaba en la enfermería y que la señora Pomfrey no había conseguido hacer desaparecer ni un solo grano de su cara. En el fondo es una persona encantadora, comentó Cho, pero cometió un error. Harry la miró sin dar crédito a sus oídos. Una persona encantadora que cometió un error, pero... Se nos ha traicionado a todos, incluida tú. Bueno, no nos ha pasado nada, ¿verdad? Repicó Cho suplicante. Es que su madre trabaja para el ministerio y a ella le resulta muy difícil. El padre de Ron también trabaja para el ministerio. Saltó Harry furioso. Y por si no lo habías notado, él no lleva escrito chivato en la cara. Eso no ha estado nada bien por parte de Germán y Grecia, opinó Cho con dureza. Debió decirnos que había embrujado esa lista. Pues yo creo que fue una idea excelente, replicó Harry con frialdad. Cho se ruborizó y se le pusieron los ojos brillantes. Ah, sí, se me olvidaba. Claro, si fue idea de tu querida Germán y... No te pongas a llorar otra vez, la previno Harry. No iba a ponerme a llorar, gritó Cho. Bueno, vale, ya tengo bastantes problemas. Pues ve y ocúpate de ellos, respetó Cho furiosa. Luego se dio la vuelta y se alejó. Harry bajó la escalera hacia la mazmorra de Snape. Estaba que echaba chispas y sabía por experiencia que a Snape le resultaría mucho más fácil entrar en su mente si llegaba enfadado y resentido. Pero aún así, antes de alcanzar la puerta de la mazmorra, no fue capaz de pensar en nada más que en unas cuantas cosas que debería haberle dicho a Cho sobre Marietta. Llegas tarde, puter, se quejó Snape fríamente cuando Harry cerró la puerta tras él. El profesor estaba de pie de espaldas a Harry, retirando algunos pensamientos de su mente, como de costumbre, y colocándolos con cuidado en el pensadero de Dumbledore. Dejó la última hebra plateada en la vasija de piedra y se volvió para mirar a Harry. —Bueno —dijo—, ¿has practicado? —Sí —mitió Harry fijando la vista en una de las patas de la mesa de Snape. —Ahora lo veremos, ¿no? —comentó este con voz queda. —Saca la varita, puter. Harry se colocó en la posición de siempre, frente al profesor, entre éste y su mesa. —Estaba muy enfadado con Cho y muy preocupado por lo que Snape pudiera sacar de su mente. —Contaré hasta tres —anunció Snape perezosamente—. Uno, dos, pero de pronto se abrió la puerta y Draco Malfoy entró atropelladamente en el despacho. —Profesor Snape, señor—. —Oh, lo siento. Malfoy se quedó mirando a Snape y a Harry sorprendido. —No pasa nada, Draco. Lo tranquilizó el hombre y bajó la varita. —Potter ha venido a repasar pociones curativas. Harry no había visto a Malfoy tan contento desde el día en que la profesora Ambril se presentó para supervisar la clase de Harry. —No lo sabía. —Masculló mirando con gesto burlón a Harry, que se había puesto muy colorado. —Habría dado cualquier cosa por gritarle la verdad a Malfoy, o mejor aún, por echarle una buena maldición. —¿Qué ocurre, Draco? —preguntó Snape. —Es la profesora Ambril, señor. —Han encontrado a Monti, señor. —Ha aparecido dentro de un servicio del cuarto piso. —¿Cómo llegó allí? —No lo sé, señor. —Está un poco aturdido. —Está bien. —Está bien, Potter —dijo Snape. —Continuaremos la clase mañana por la noche. Y tras pronunciar esas palabras, Snape salió pisando fuerte del despacho. Cuando el profesor estaba de espaldas, Malfoy miró a Harry y, moviendo los labios sin emitir ningún sonido, dijo, —¿Pocianas curativas? Luego siguió a Snape. —Harry, que hervía de rabia, se guardó la varita mágica en la túnica y se dispuso a abandonar el despacho. Al menos tenía 24 horas más para practicar. Sabía que debía estar agradecido por haberse salvado por los pelos, aunque fuera a costa de que Malfoy le contara a todo el colegio que necesitaba clases particulares de pociones curativas. Sin embargo, cuando ya estaba a punto de marcharse, vio una mancha de luz temblorosa que danzaba en el marco de la puerta. Se detuvo y se quedó mirándola, y recordó algo. Entonces cayó en la cuenta. Se pareció un poco a las luces que había visto en el sueño de la noche anterior, cuando entró en la segunda habitación, durante su incursión en el departamento de misterios. Se dio la vuelta. La luz provenía del pensadero que estaba encima de la mesa de Snape. Su contenido, de un blanco plateado, fluía y se arremolinaba. ¿Los pensamientos de Snape? ¿Los que el profesor no quería que Harry viera si el chico le rompía accidentalmente las defensas? Harry se quedó mirando al pensadero muerto de curiosidad. ¿Qué era aquello que Snape tanto quería ocultarle? Las luces plateadas temblaban en la pared. El muchacho avanzó un par de pasos hacia la mesa dándole vueltas al asunto. ¿Y si lo que Snape estaba decidido a ocultarle era información acerca del departamento de misterios? Harry miró hacia la puerta. El corazón le latía más fuerte y más deprisa que nunca. ¿Cuánto podía tardar Snape en rescatar a Montague del servicio? ¿Volvería después directamente al despacho o acompañara a Montague a la enfermería? Seguro que lo acompañaba. Montague era el capitán del equipo de Quidditch de Slytherin y Snape querría asegurarse de que se encontraba bien. Harry siguió andando hacia el pensadero. Se plantó delante de él y observó su contenido. Vaciró un momento abusando el oído y luego volvió a sacar la varita mágica. No se oía nada ni en el despacho ni en el pasillo, así que dio un ligero golpe en el pensadero con la punta de su varita. La sustancia plateada empezó a remolinarse muy deprisa. Harry se inclinó sobre ella y vio que se había vuelto transparente. Una vez más estaba mirando desde arriba el interior de una sala a través de una ventana circular que había en el techo. Entonces comprendió que a menos que se equivocara, lo que estaba viendo era el gran comedor. Estaba empañando con el aliento la superficie de los pensamientos de Snape. Tenía la sensación de que su cerebro esperaba algo. Sería una locura hacer lo que estaba tan tentado de hacer. Teplaba. Snape podía regresar en cualquier momento. Pero Harry pensó en la cara de enfado de Cho y en el gesto burlón de Malfoy y un coraje imprudente se apoderó de él. Inspiró hondo y hundió la cara en la superficie de los pensamientos de Snape. Inmediatamente, el suelo del despacho dio una sacudida y Harry cayó de cabeza dentro del pensadero. Se precipitaba en una fría oscuridad girando con furia sobre sí mismo y entonces estaba de pie en medio del gran comedor. Pero las cuatro mesas de las casas habían desaparecido. Y en su lugar había más de un centenar de mesitas orientadas hacia el mismo sitio. Y en cada una de ellas, sentado con la cabeza agacha, había un estudiante que escribía en un rollo de pergamino. Solo se oía el rasgueo de las plumas y de vez en cuando un susurro cuando alguien colocaba bien el trozo de pergamino. Era evidente que se trataba de un examen. El sol entraba a raudales por las altas ventanas y caía sobre las cabezas de los alumnos, arrancándoles destellos dorados, cobrizos y castaños. Harry miró atentamente a su alrededor. Snape tenía que estar por allí. Ese recuerdo era suyo. Y en efecto, allí estaba, sentado a una mesa colocada detrás de Harry. Este se quedó mirándolo. El adolescente de Snape tenía un aire pálido y greñudo, como una planta que no ha visto mucho la luz. Su cabello, lacio y grasiento, caía sobre la mesa. Y mientras escribía, tenía la ganchuda nariz pegada al trazo de pergamino. Harry se colocó detrás de Snape y leyó el título de la hoja del exame. Defensa contra las artes oscuras. Timo. Así pues, Snape debía de tener 15 o 16 años, más o menos la edad que tenía Harry. Su mano iba rápidamente de un borde al oto del pergamino. Había escrito como mínimo 30 centímetros más que sus vecinos y eso que su letra era minúscula y muy apretada. Cinco minutos más. Harry se sobresaltó al oír aquella voz. Giró la cabeza y vio la parte superior de la cabeza del profesor Flinchen, que se movía entre las mesas, a escasa distancia. El profesor pasaba junto a un muchacho de cabello negro y despeinado. Muy negro y muy despeinado. Harry se desplazó tan deprisa que, de haber sido sólido, habría derribado varias mesas. Pero se deslizó como en un sueño. Atravesó dos hileras de mesas y enfiró un pasillo. La espalda del muchacho de cabello negro se acercó y... El chico empezó a enderezarse. Dejó la pluma encima de la mesa. Cogió la hoja de pergamino y se puso a releer lo que había escrito. Harry se colocó frente a la mesa y miró a su padre a la edad de 15 años. Montó una fuerte emoción y se le hizo un nudo en la garganta. Era como si se estuviera mirando a sí mismo, pero con algunas diferencias evidentes. Los ojos de James eran castaños, la nariz un poco más larga que la de Harry y no había ninguna cicatriz en la frente. Pero ambos tenían la misma cara delgada, la misma boca, las mismas cejas. James tenía también el mismo remolino que Harry en la coronilla. Las manos podrían haber sido las de su hijo. Y Harry estaba seguro de que, cuando su padre se levantara, comprobaría que medían más o menos lo mismo. James dio un gran bostezo y se pasó la mano por el pelo, despeinándoselo aún más. Entonces, tras echar un vistazo hacia donde estaba el profesor Fritchett, giró la cabeza y sonrió a un muchacho que estaba sentado cuatro mesas más atrás. Harry volvió a sentirse embargado por la emoción al ver a Sirias, haciéndole a James una señal de aprobación con el pulgar. Sirias estaba cómodamente repantilado y se mecía sobre las patas traseras de la silla. Era muy atractivo. El oscuro cabello le tapaba los ojos con una elegante naturalidad que ni James ni Harry habrían conseguido. Y una chica que estaba sentada detrás de él lo miraba expectante, aunque Sirias no parecía haber reparado en ese detalle. Y dos asientos más allá de la chica, Harry notó un placentero cosquilleo en el estómago. Estaba Rimeslipen. Estaba muy pálido. Se acercaba a la luna llena y muy concentrado en el examen. Mientras releía sus respuestas, se rascaba la barbilla con el extremo de la pluma, con el entrecejo ligeramente fruncido. Eso significa que Coragusano también debía de estar por allí. Y en efecto, Harry no tardó en dar con él. Un chico menudo con cabello castaño claro y nariz puntiaguda. Coragusano parecía nervioso. Se morían las uñas. Tenía la vista fija en la hoja de pergamino y no paraba de mover los pies. De vez en cuando miraba con ansiedad la hoja del examen de su vecino. Harry se quedó observando Coragusano un momento y luego volvió a mirar a James, que ahora garabateaba en un trozo de pergamino de borrador. Había dibujado una snitch y estaba escribiendo las letras L.E. ¿Qué significaba? Dejad de las plumas, por favor, chilló el profesor Fritschek. Tú también, Stevens. Por favor, quedaos sentados en vuestros sitios mientras yo recojo las hojas. ¡Axio! Más de un centenar de rollos de pergamino salieron volando por los aires, se lanzaron hacia los extendidos brazos del profesor Fritschek y lo hicieron caer hacia atrás. Varios estudiantes rieron. Un par de alumnos de las primeras mesas se levantaron, sujetaron al profesor por los codos y lo ayudaron a levantarse. ¡Gracias! ¡Gracias! Dijo Jadeato. ¡Muy bien! ¡Ya podéis iros todos! Harry miró a su padre, que había tachado rápidamente las iniciales L.E. que había estado adornado. Se había puesto en pie de un brinco, había guardado su pluma y su hoja de preguntas en la mochila y se la había colgado del hombro y esperaba que Siria se le acercara. Harry miró alrededor y vio a Snape no lejos de allí. Iba entre las mesas hacia las puertas del vestíbulo y seguía repasando la hoja de preguntas del examen. Cargado de espaldas pero anguloso, tenía unos andares agitados que recordaban a una araña y su grasiento cabello se movía alrededor de su rostro. Un grupo de chicas parlanchinas separaban a Snape de James y los demás. Y colocándose en medio, Harry consiguió no perder de vista a Snape mientras aguzaba el oído para escuchar lo que decían su padre y sus amigos. —¿Te ha gustado la pregunta número 10, lunático? —preguntó Sirias cuando salieron al vestíbulo. —Me ha encantado —respondió Lippen enérgicamente. —Enumere cinco características que identifican a un hombre lobo. —Una pregunta estupenda. —¿Crees que la habrás puesto todas? —preguntó a su vez James fingiendo preocupación. —Creo que sí —repuso Lippen muy serio mientras se unían a la multitud que se apiñaba alrededor de las puertas impaciente por salir a los soleados jardines. —Pero me habría bastado con tres. —Uno, estás sentado en mi silla. —Dos, llevo puesta mi ropa. —Tres, se llama Rimes Lippen. Colausano fue el único que no río. —Yo he puesto la forma del hocico, las pupilas y la cola con penacho —comentó con ansiedad, pero no me acordaba de qué más. —Mira que eres tonto, Colausano —estamó James con impaciencia. —Te paseas con un hombrero una vez al mes y no baja la voz —suplicó Lippen. —Harry, nervioso, volvió a girar la cabeza. —Snape seguía cerca, absorto todavía en las preguntas de su examen, pero aquel era su recuerdo, y Harry estaba seguro de que si Snape decidía tomar otro camino cuando salieran a los jardines, él no podría seguir a su padre. —Sin embargo, cuando James y sus tres amigos echaron a andar por la ladera de césped hacia el lago, vio con gran alivio que Snape lo seguía. —Todavía iba repasando la hoja de preguntas y al parecer no tenía un destino fijo. Harry caminaba un poco más por delante de él y así podía continuar observando a James y a los demás. —Bueno, el examen estaba chupado —oyó que decía Sirias. Me sorprendería mucho que no me pusieran un extraordinario. —A mí también —añadió James que se metió a mano en el bolsillo y sacó una indómita snit dorada. —¿De dónde ha sacado eso? —¿La he robado? —afirmó James sin darle importancia. Empezó a jugar con la snit, dejándola volar hasta que se alejaba unos 30 centímetros y luego la atrapaba. Sus reflejos eran excelentes. O la gusano lo contemplaba admirado. Se detuvieron bajo la sombra del haya que había a orillas del lago, donde Harry, Ron y Hermione habían pasado un domingo terminando sus deberes y se tumbaron en la hierba. Harry giró la cabeza una vez más y vio complacido que Snape también se había sentado en la hierba, bajo la densa sombra de unos matorrales. Seguía repasando la hoja del timo de modo que Harry también se sentó en la hierba entre el haya y sus matorrales y de ese modo observaba a su padre y a sus tres amigos. El sol hacía brillar la lisa superficie del lago a cuya orilla se habían instalado el grupo de risueñas chicas que acababan de salir del gran comedor. Se habían quitado los zapatos y los calcetines y se estaban refrescando los pies en el agua. Lippen había sacado un libro y se había puesto a leer. Sirias miraba a los estudiantes que se paseaban por los jardines, con un aire un tanto activo y aburrido, pero con elegancia. James seguía jugando con la Snitch y cada vez dejaba que se alejase un poco más. La pelota siempre estaba a punto de escapar, pero él la atrapaba en el último momento. Colauzan lo observaba con la boca abierta. Cada vez que James la atrapaba de una manera particularmente difícil, él soltaba un grito de asombro y aplaudía. Tras cinco minutos, Harry se preguntó por qué su padre no le decía a Colauzan o que se controlara, pero parecía que a James le gustaba que le prestaran tanta atención. Harry se fijó en que su padre tenía la costumbre de desordenarse el cabello, como si quisiera impedir que ofreciera un aspecto demasiado pulido. Y también miraba continuamente a las chicas que se habían sentado a orillas del lago. «Guarda eso, ¿quieres?», acabó diciéndole Sirias cuando James atrapó la Snitch de un modo magnífico y Colauzan lo vitoreó, antes de que Colauzan se haga pis encima de la emoción. Colauzan se reburrizó ligeramente, pero James sonrió. «Si tanto te molesta», dijo, y se guardó la pelota en el bolsillo. Harry tuvo la certeza de que Sirias era la única persona por la que James habría dejado de presumir. «Me aburro», comentó Sirias, «ojalá hubiera luna llena». «¿Te aburres?», dijo Lippen sombríamente desde detrás de su libro. «Todavía nos queda transformaciones. Si te aburres, puedes preguntarme la lección. Toma». Y le pasó su libro. Pero Sirias soltó un resoplito y dijo, «Bah, no necesito el libro, me lo sé de memoria». «Esto te animará, Canuto», comentó James en voz baja. «Mira quién está allí». Sirias giró la cabeza y se quedó muy quieto, como un perro que ha olfateado un conejo. «Fantástico», dijo con voz que da. «¡Qué jicos!». Harry se volvió para ver a quién estaba mirando Sirias. Snape se había levantado y estaba guardando la hoja del timo en su mochila. Cuando salió de la sombra de los matorrales y echó a andar por la extensión de césped, Sirias y James se pusieron en pie. Lippen y Colauzano permanecieron sentados. Lippen seguía con la vista fija en el libro, aunque no movía los ojos y entre sus cejas había aparecido una pequeña arruga. Colauzano miraba a Sirias y a James y luego a Snape con avidez y expectación. «¿Todo bien, qué jicos?», preguntó James en voz alta. Snape reaccionó tan deprisa que dio la impresión de que estaba esperando un ataque. Soltó su mochila, metió la mano dentro de su túnica y cuando empezó a levantar la varita, James gritó, «¡Expeliarbus!». La varita de Snape saltó por los aires y cayó con un ruido sordo en la hierba, detrás de él. Sirias soltó una carcajada. «¡Impedimenta!», escamó este señalando con su varita de Snape, que tropezó y cayó al suelo cuando se lanzaba a recoger su varita. Muchos estudiantes se habían vuelto para mirar. Algunos se habían levantado y se acercaban poco a poco. Unos parecían preocupados, otros divertidos. Snape estaba tirado en el suelo jadeante. James y Sirias avanzaron hacia él con las varitas levantadas. James giraba de vez en cuando la cabeza para mirar a las chicas que había sentadas al borde del lago. Con la gusano, también se había puesto en pie y había pasado junto a Lippen para ver mejor. «¿Cómo te ha ido el examen, Kejikus?», preguntó James. «Me he fijado en él. Tenía la nariz pegada al pergamino», aseguró Sirias con maldad. «Su hoja debe de estar llena de manchas de grasa. No van a poder leer ni una palabra». Varios estudiantes que estaban mirando rieron. Era evidente que Snape no tenía muchos amigos. Con la gusano rió con estidencia. Snape, por su parte, intentaba levantarse, pero el embrujo todavía duraba, de modo que forcejeaba como si estuviera atado con cuerdas invisibles. «Esperad y veréis», dijo entrecortadamente contemplando con profundo odio a James. «Esperad y veréis». «¿Qué veremos?», preguntó Sirias impávido. «¿Qué vas a hacer, Kejikus? ¿Limpiarte los mocos en nuestra ropa?». Snape soltó un torrente de palabrotas mezcladas con beneficios, pero como su varita había ido a parar a tres metros de él, no pasó nada. «Vete a lavar esa boca», espetó James. «¡Fregotego!». Inmediatamente empezaron a salir rosadas pompas de jabón de la boca de Snape. La espuma le cubría los labios, le provocaba marcadas y hacía que se atagantaran. «¡Dejadlo en paz!». James y Sirias giraron la cabeza. Inmediatamente James se llevó la mano que tenía libre la cabeza y se revolvió el cabello. Era una de las chicas de la orilla del lago. Tenía una poblada mata de cabello rojo oscuro que llegaba hasta los hombros y unos ojos almentados de un verde asombroso, iguales que los de Harry. Era la madre de Harry. «¿Qué tal, Evans?», la saludó James con un tono de voz mucho más agradable, grave y maduro. «¡Dejadlo en paz!», repitió Lily. Miraba a James sin disimular una profunda antipatía. «¿Qué os ha hecho?». «Bueno», respondió James, e hizo como si reflexionara acerca de la pregunta. «¿Es simplemente que existe? No sé si me explico». Muchos estudiantes que se habían acercado rieron, incluidos Sirias y Colagusano, pero Lippen, que seguía en apariencia concentrado en su libro, no se rió. Y tampoco lo hizo Lily. «Te crees muy gracioso», afirmó ella con frialdad, «pero no eres más que un sinvergüenza arrogante y bravo compoter. Déjalo en paz». «Lo dejaré en paz si sales conmigo, Evans», replicó rápidamente James. «Vamos, sal conmigo y no volveré a apuntar a quejiquis sin mi varita». A sus espaldas el efecto del embrujo paralizante estaba remitiendo y Snape se arrastraba con lentitud hacia su varita, escupiendo espuma de jabón. «No saldía contigo ni aunque tuviera que elegir entre tú y el calamar gigante», le aseguró Lily. «Mala suerte, con la menta», se llamó Sirias con viveza y se volvió hacia Snape. «¡Eh! Demasiado tarde». Snape apuntaba con su varita a James. Se produjo un destello de luz. Un tajo apareció en la cara de James y la túnica se le machó de sangre. James giró rápidamente sobre sí mismo. Hubo otro destello y Snape quedó colgado por los pies en el aire. La túnica le tapó la cabeza y dejó al descubierto unas telcadas y pálidas piernas y unos calzoncillos grisáceos. Muchos de los curiosos vitorearon a James. Sirias, James y con la gusano rieron a carcajadas. Lily, cuya expresión de rabia había vacilado un instante, como si fuera a sonreír, gritó, «¡Bajadlo! Como quieras», combinó James y apuntó hacia arriba con su varita. Snape cayó al suelo como un montón de ropa arrugada. Se desenredó de la túnica y se puso rápidamente en pie, con la varita en la mano. Pero Sirias exclamó, «¡Petrificus totalus!» y Snape volvió a caer de bruces rígido como una tabla. «¡Dejadlo en paz!» gritó Lily, que ahora también enarbolaba su varita. James y Sirias la miraron con cautela. «¡Venga, Eva, no me obligues a echarte un maleficio!» protestó James con seriedad. «¡Pues retírale la maldición!» James exhaló un hondo suspiro, se volvió hacia Snape y pronunció la contramaldición. «¿Ya está?» dijo mientras Snape se ponía trabajosamente en pie. «¡Has tenido suerte de que Eva estuviera aquí! ¡Quejikus! No necesito la ayuda de una asquerosa sangre sucia como ella!» Lily parpadeó y fríamente dijo, «Vale, la próxima vez no me meteré donde no me llaman». Y, por cierto, añadió, «yo que tú me lavarías los calzoncillos! ¡Quejikus!» «Pídele disculpas a Eva», le gritó James a Snape apuntándolo amenazadoramente con la varita. «No quiero que lo obligues a pedirme disculpas», le gritó Lily a James. «Tú eres tan detestable como él». «¿Qué?» gritó James. «Yo jamás te llamaría…» «¿Eso que tú sabes?» «Siempre estás desordenándote el pelo porque crees que queda bien que parezca que acabas de bajarte de la escoba. Vas presumiendo por ahí con esa estúpida snitch. Te paboneas y echas maleficios a la gente por cualquier tontería. Me sorprende que tu escoba pueda levantarse del suelo con lo que debe de pesar tu enorme cabeza. ¡Me das asco!» y escamó y dio media vuelta y se marchó de allí a buen paso. «¡Evas!» le gritó James. «¡Eh, ¡Evas!» Pero Lily no miró hacia atrás. «¡Qué mosca le ha picado!» dijo James, intentando en vano fingir que era una pregunta hecha al azar y que en realidad no le importaba. «Leyendo entre líneas yo diría que te encuentra un poco creído, amigo mío», apuntó Sirias. «¡Vale!» aceptó James con un gesto de fastidio. «¡Vale!» Entonces se produjo otro destello y Snape volvió a colgar por los pies en el aire. «¿Quién quiere ver cómo le quito los calzoncillos a Snape?» Pero Harry no llegó a saber si James le quitó los calzoncillos a Snape o no, pues una mano se había cerrado alrededor de su brazo con la fuerza de unas tenazas. El chico hizo una mueca de dolor y giró la cabeza para ver quién lo estaba sujetando y vio, con horror, al Snape adulto de pie detrás de él, lívido de rabia. «¿Te diviertes?» Harry notó que se elevaba por el aire. Los soleados jardines se evaporaban a su alrededor. Subía flotando por una gélida oscuridad y la mano de Snape seguía sujetándolo con fuerza por el brazo. Entonces, con la sensación de que caía en picado, como si hubiera dado una voltereta en el aire, sus pies dieron contra el suelo de piedra de la mazmorra de Snape y se encontró de nuevo plantado ante el pensadero que había encima de la mesa del oscuro despacho del que, en la actualidad, era su profesor de emociones. «¿Y bien?» preguntó Snape. Le apretaba tanto el brazo que a Harry empezó a dormirse en la mano. «¿Te lo has pasado bien, Potter?» «No», contestó Harry al mismo tiempo que intentaba liberar su brazo. Snape daba miedo. Le temblaban los labios, estaba blanco como el papel y enseñaba los dientes. «Tu padre era un tipo muy gracioso, ¿verdad?» dijo el profesor y zarandeó a Harry hasta que le resbalaron las gafas por la nariz. «Yo no». Snape empujó a Harry con todas sus fuerzas y éste cayó estrepitosamente contra el suelo de la mazmorra. «No le cuentes a nadie lo que has visto», bramó Snape. «No», repuso Harry y se levantó tan lejos como pudo de Snape. «No, claro que no. Largo de aquí. No quiero volver a verte jamás en este despacho». Y cuando Harry salía disparado hacia la puerta, un tarro de cucarachas muertas se estrelló sobre su cabeza. Abrió la puerta de un tirón, echó a correr por el pasillo y no paró hasta que estuvo a tres pisos de distancia de Snape. Entonces se apoyó en la pared jadeando y se frotó el madullado brazo. No le apetecía volver tan pronto a la torre de Griffith, ni contarles a Ron y a Hermione lo que acababa de ver. Si se sentía horrorizado y desdichado, no era porque Snape le hubiera gritado ni porque le hubiera lanzado un tarro de cucarachas, sino porque él sabía que experimentaba uno cuando lo humillaban en medio de un corro de curiosos y sabía exactamente qué había sentido Snape cuando su padre se había burlado de él. A juzgar por lo que acababa de ver, su padre había sido tan arrogante como Snape siempre le había dado a entender. El baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de clan de la web definición.de Clan es un término que procede de la daélico clan, descendencia, que a su vez tiene su origen en el latín planta, planta, brote. La noción se utiliza para nombrar al grupo que exhibe una tendencia exclusivista y cuyos integrantes están unidos por fuertes vínculos, muchas veces de familiaridad. Por ejemplo, el joven fue captado por un clan y terminó dedicándose al tráfico de drogas. Otro ejemplo, somos como un clan que lucha por la independencia de nuestra patria. La guerra de clanes en el país africano ha dejado más de 2.000 muertos en los últimos tres años. El clan como grupo. El clan por lo tanto implica un grupo de personas unidas por un cierto parentesco o ascendencia. Lo importante es la percepción que comparten de ser descendientes de un ancestro común, aun cuando ese ancestro sea real o mitológico. Pese a que el linaje verdadero se desconozca, los miembros del clan reconocen a un cierto fundador que representa la unidad de todos. El parentesco compartido dentro de un clan, pues, excede a las relaciones biológicas y puede suponer desde el matrimonio hasta la adopción, pasando por un lazo genealógico ficticio. Familias y tribus. Es muy frecuente que dentro del ámbito coloquial se haga uso del término clan para referirse a determinadas familias y a sus miembros. Un claro ejemplo de ello es el siguiente ejemplo. Alba es la última artista del clan de los flores que está dispuesta a seguir los pasos de su abuela Nola Flores, su padre Antonio o su tía Rosario. La idea original de clan está relacionada con los subgrupos de las tribus. Los integrantes de estos clanes históricos compartían las mismas condiciones de vida y se sentían vinculados entre sí por una fuerte solidaridad. Por eso los clanes eran grupos de guerreros de temer, ya que cada integrante estaba dispuesto a dar la vida por el otro en el campo de batalla. Clan, un canal de televisión. Además de todo ello tendríamos que exponer que en España existe un canal de televisión digital infantil que se ha convertido en uno de los más seguidos por los pequeños de la casa. Se trata precisamente del que lleva por nombre clan y hay que subrayar que forma parte del grupo de radio televisión española. Series y dibujos animados de muy diversa índole como Pocoyo o Tora la exploradora son algunas de las emisiones que tienen más éxito dentro de este mencionado canal, donde se apuesta también de manera contundente por que el público infantil aprenda mientras se divierte. De ahí que incluso cuente con un espacio llamado Let's Clan gracias al cual se enseñan nociones de inglés. El concepto en la música y en los videojuegos. Asimismo dentro del ámbito musical tendríamos que destacar la existencia de un grupo español, de Murcia en concreto, llamado M Clan. Dentro del género del rock se enmarca aquel que tiene como líder y cantante a Carlos Tarque que cuenta con 10 discos en el mercado. Carolina, Sopa Fría o Antihéroe son algunas de las canciones más famosas de esta formación que nació en el año 1993 y que desde entonces ha conseguido numerosos éxitos tanto dentro como fuera de su país. En los videojuegos se conoce como clan al grupo de personas que se reúne para jugar en línea y que comparte distintas alternativas de estos juegos, enfrentándose a otros clanes. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es en definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Momento poema En mis paseos diarios por los senderos y caminos de los poetas y poemas encuentro estos versos que cada día comparto con todos vosotros. Amor constante más allá de la muerte de Francisco de Quevedo Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día y podrá desatar esta alma mía hora a su afán ansioso lisonjera. Mas no de esa otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe mi llama la aguda fría y perder el respeto a la ley severa. Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Es martes 21 de marzo de 2023 y este es el programa 5153 de la voz silenciosa en su decimoquinto año de emisión. Te invito a visitar mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de Youtube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa, no se te ocurra perdértelos. Y déjame tus likes, y ve los anuncios, y suscríbete, todo eso es gratis. Pero si puedes y quieres, colabora económicamente al mantenimiento de mis canales. Y no dejes de escuchar mis audiolibros completos y los shorts del Tío del Espejo. Y permanece atento a los concursos literarios de La Voz Silenciosa. En mi página web lavozsilenciosa.net encontrarás las normas para participar y ganar importantes premios. Ya está en marcha, el sexto concurso dedicado a la primavera. Y ahora si te parece, ¿continuamos con el programa? Mis conversaciones matutinas con el Tío del Espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el Tío del Espejo. Buenos días, tío. Buenos días, José. Pero estoy enfadado contigo. Toma, eso es nuevo. ¿Y cuál es el motivo? Me dijiste mala sombra. Eso no es malo. En Murcia se dice eso igual que se utiliza escarciado. Que no es lo mismo decirte desgraciado que escarciado, mala sombra, mala folla. Vale, vale. Que aprovechas la ocasión para saludarme muy atentamente. Ja, ja, tienes razón. Ay, señor, qué cruz tengo contigo, José. No, conmigo tienes cara. El caso es tener que decir lo contrario de lo que yo expreso. Pues solo hago decir lo correcto. Lo correcto es que nos vayamos al balcón. Vamos, que ayer nos fuimos. Vamos. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Apaga la luz y escucha solo mi voz. Eso es. Así. Y ahora... Shhh. El conjuro de Emilia Pardo Bazal. El pensador oyó sonar pausadamente, cayendo del alto reloj inglés que coronaban estatuillas de bronce, las doce de la noche del último día del año. Después de cada campanada, la caja sonora y seca del reloj quedaba vibrando como si se estremeciese de un misterioso terror. Se levantó el pensador de su antiguo sillón de cuero, bruñido por el roce de sus espaldas y brazos durante luengas jornadas estudiosas y solitarias, y, como quien adopta definitiva resolución, se acercó a la chimenea encendida. O entonces o nunca era la ocasión favorable para el conjuro. Descolgó de una panoplia una espada que conservaba en la ranura el óxido producido por la sangre bebida antaño en riñas y batallas, y con ella describió, frente a la chimenea y alejándose de ella lo suficiente, un pentáculo en el cual quedó incluso. Chispas de fuego brotaban de la punta de la tizona y la superficie del piso apareció como carbonizada allí donde se inscribió el círculo mágico, alrededor del osado que se atrevía a practicar el rito de bojería, ya olvidado casi. Mientras trazaba el círculo murmuraba las palabras cabalísticas. Una figura alta y sombría pareció surgir de la chimenea y fue adelantándose hacia el invocador, sin ruido de pasos, con el avance mudo de las sombras. La capa vasta, flotante, color de humo en que se rebozaba la figura, el sombrero oscuro e inmenso cuya ala descendía hasta el embozo no permitían ver el rostro del aparecido. Y el pensador no podía acercarse a él. Un encanto le sujetaba dentro del círculo. Solo se libertaría si recitase el conjuro al revés y marcase el pentáculo en sentido también inverso. Pero le faltaba valor. Sentía cuajarse sus venas ante el figurón silencioso que acaso no tenía cuerpo, que tal vez era una ilusión perversa de los sentidos, una niebla psíquica. Satanás, Luzbel, Astaroth, Belial, Belfegor, Perzebú, articuló ansiosamente interrogando ¿Cuál de los nobles príncipes del abismo me honra acudiendo a mi invocación? El espectro se desembozó suavemente. No tenía cara. En vez de semplante vio el pensador una especie de mancha cambiante e informe. La voz salía del hueco del pecho como de una devastada caverna. No soy de los duques y archiduques del abismo. Si tuviese sobrenombre me llamaría el caballero de la nada porque no existo. Me habéis inventado vosotros. El pensador adivinó quién era el fantasma sin rostro y mención del hombre. No en balde había gustado el amargo licor de la sabiduría lentamente y a sorbos profundos en la quietud de su biblioteca decantando la ciencia antigua a través del filtro nuevo. El caballero de la nada, el que solo existe en nuestra mente, que crea abarcar su ser y no estrecha sino el vacío, es el tiempo. El tiempo soberano. Ya que has venido, te pediré a ti lo que iba a pedir a los príncipes negros. Detente, tiempo. Detente para mí. La sucesión de instantes que eslabona tu cadena roza y gasta el tejido de nuestra pobre vida. Durante toda ella, oh tiempo informe, te he sentido que me roías y me pulverizabas el existir. Fuiste mi carcoma, fuiste mi pesadilla. A cada latido del corazón, en vez de decir uno más, dije uno menos. Ahora mismo acabas de robarme un año. Me lo ha anunciado la lengua de bronce de ese reloj. En suma, quieres librarte de mí, escamó el espectro, de tu poder infinito. Nada te resiste, eres el vencedor. Develas la fortaleza, arrasas la ciudad, secas los mares. El amor tiránico se humilla ante ti. Jamás has sabido resistirte. Si serás poderoso, poderoso, si no existo. Cuando piensas en mí, ya no soy. Y como ni soy ni he sido, no tengo ni panteón ni sepultura. Nadie dirá en qué pirámide anegada por la arena del desierto yacen los siglos que pasaron para no volver. En fin, ¿qué me pides? Tu conjuro me obliga. Has pronunciado las terribles fórmulas de Suleyván, hijo de David. No te pido la juventud como Fausto cuando chocheaba. Solo te ruego que te detengas para mí, que yo no sienta tu acicate mortal. ¿Eso quieres? Concedido, respondió el fantasma. Y con lentitud majestuosa fue disipándose la humareda gris, color de murciélago en que consistía. En su lugar, se cuajó y solidificó un bulto colosal de bronce dorado. Una mujer hermosísima y refulgente, tan grande, quedaba en el techo y llenaba la estancia. La enorme figura estrechó entre sus brazos fríos, brillantes y pulimentados, el cuerpo temploroso del pensador. Conmigo no sentirás el tiempo, soy la eternidad, ya eres mío, dijo en voz amplia como el clamor resonante de las trompetas heroicas. Y después del amanecer, cuando el servidor entró a abrir las ventanas del estudio, vio la chimenea apagada y a su amo muerto, tendido sobre el piso donde un círculo negro señalaba la infernal quemadura. Y después del amanecer, cuando el servidor entró a abrir las ventanas del estudio, dice lo mismo, bien, pero es que cada noche lo mismo, después de más de 15 años, esto sigue siendo igual, si es no mi cueva, vuestra cueva, nuestra cueva. Pues mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas, silicántropos, ya están por aquí preparándose y dicen que vamos a trabajar, que tenemos que preparar el programa de mañana. Y eso haremos. Y de tal forma, ese programa saldrá al aire, si Dios lo permite, a las 12 en punto de la madrugada hora española, una hora menos, en las Islas Canarias, para acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, intentando ser tu paz y tu sosiego, con música, con palabras y con buenos sentimientos. Si aceptas esta invitación, te estaré esperando en la hora bruja, en la hora mágica, con la puerta de la cueva abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Mi deseo, el mismo de cada día, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana, si Dios quiere.